La actriz mexicana Salma Hayek se unió a una campaña en Hollywood en contra del acoso sexual después de que salieron a la luz las denuncias en contra del famoso productor de cine Harvey Weinstein. En este video participan figuras como Nicole Kidman, Diane Kroger, Emma Stone, Jennifer Lawrence y Gal Gadot. Todas piden no permanecer en silencio. No voy a ser 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 silencio. No permaneceré en silencio.